Eliezer Garita Elizondo logró la posición 13 en la Maratón de Columbus que se tramitó este domingo 15 de octubre en Estados Unidos. El generaleño paró el cronómetro en 2 horas, 58 minutos 36 segundos. Para darles un agradecimiento muy especial a toda mi familia, a allá en Costa Rica y acá, a todas las personas, amistades, amigos, conocidos y a todo el público en general por su apoyo. Hoy tuvimos la dicha de participar en la Columbus Maratón 2023. Gracias a Dios me fue bien. Un poco frío, pero gracias a Dios llegamos bien a la meta y era lo importante. Entonces, agradecerles a todos por el apoyo brindado durante estos días. Garita Elizondo demostró una vez más el talento y capacidad de los atletas de nuestra zona.